Alquifiestas Lore Ofrecemos mobiliario para todo tipo de eventos o fiestas infantiles y un excelente servicio a precios económicos con presupuestos sin compromiso e increíble decoración Estamos listos para servirles en Calle Huracán Yanet, Manzana 47, Lote 23, Fraccionamiento Huracanes, Tulum Llámenos al 984-119-0598 o bien al 984-133-1468 Celebramos con usted En la ciudad de Tulum, el consumo de roscas de reyes puede contabilizarse con cierta facilidad pues solo dos expendios acaparan mayoritariamente las ventas Uno es un supermercado regional y otro una panadería local aunque los reportes de ventas son distintos ya que en el supermercado las ventas comparativas con el año pasado son menores según Neemías Molina, gerente de la sucursal Está un poco lenta, no hay mucha demanda como años anteriores pero sí, la gente está comprando lentamente a partir de hoy empezó la gente a comprar El promedio de 200, de 150 a 200 rocas, un promedio diario Mañana se venderá seguramente el doble Pero mientras en el único supermercado de Tulum las ventas se reportan bajas en cuanto a las roscas de reyes en la panadería local, quizá por el sabor, quizá por la preparación quizá porque el maestro pastelero con amabilidad explica sobre su trabajo lo cierto es que las ventas van creciendo Pues la verdad, pues este año pienso vender un poquito más Yo veo que la gente viene allá a buscar por su roscas Y lleva lo que es el ate de guayaba, ate de peucote y lo que es el higo, la pasta que lleva y pues sí, lo que es la masa y todo ¿Cuántos muñequitos le pones? Tres muñequitos Cuenta aparte las roscas que se adquieran en otros municipios o pequeñas panaderías de la localidad Lo cierto es que serán al menos 2.000 las roscas que se partan en Tulum Pues las ventas en el supermercado rondarán las 700 unidades mientras que en la panadería esperan que su sabor llegue al menos a 1.300 sitios Y lo mismo en oficinas que en centros de trabajo, restaurantes u hogares se buscarán muñequitos en cada rebanada Pues afortunadamente la tradición del día de reyes sigue viva en el noveno municipio Pues afortunadamente la tradición del día de reyes sigue viva en el noveno municipio